Pues son las 12 y 40 minutos, estamos en riguroso directo tanto en Onda Cero o Puerto Llano, saludamos también a los televidentes de IMAX Televisión que nos están viendo en toda la provincia de Ciudad Real. Como hemos venido anunciando hoy para nosotros, pues es un placer recibir a la primera autoridad de la ciudad de Puerto Llano, así que hemos venido diciendo que vendría nuestra alcaldesa, doña Maite Fernández, y ya la tenemos aquí. Buenos días. Buenos días. Pues es un placer verte. Para mí también, un poco... La voz tomada, la voz tomada, porque además es que tienes que hablar mucho estos días, estás hablando mucho. Hablo mucho, sí, sí. No es de cantar villancicos, casi no me ha dado tiempo. Bueno, que también te gusta cantar los villancicos, ¿no? A mí sí, a mí me encanta, claro que sí. Porque en Navidad cantas en casa villancicos, ¿o no? Este año he cantado unos pocos en casa de mi suegra. Está bien, ¿no? Porque teniendo niños chicos hay que cantar algún villancico. Maite, ¿la Navidad para ti es alegría o es tristeza? Hay mucha gente, porque hay unas estadísticas que hablan de que el 50% de la población la Navidad la recibe con tristeza y otros 50% con alegría. Todavía la disfruto con alegría. Todavía, afortunadamente, la vida me permite hacerlo así. Yo soy una persona que soy muy fácil de ilusionar y entonces estas fiestas me llenan de ilusión. Y creo todavía en la magia del Año Nuevo, de la Navidad, de los Reyes Magos, de la ilusión de los niños. De hecho, además, creo que esa manera de ser se nota hasta en la programación que hacemos de Navidad, que la dedicamos mucho a los niños y a las niñas, a las familias. Porque pienso que hay que ilusionarse, sí. Hay que tener ilusión. Y ahora que tú tienes hijos jóvenes, la verdad es que ver la ilusión de esos niños y niñas es una gozada, ¿no? No hay otra cosa. Cuando se les ve con esa cara de ilusión, no hay otra cosa en el mundo. Se para todo, es verdad. ¿Cómo es un día normal en Navidad en la alcaldesa de Puerto Llano? Pues es que es un día normal de trabajo y de mucho trabajo porque cuando termina el año hay que cerrar muchas cosas, justificar muchas ayudas, hay que hacer mucho trabajo administrativo. Hay mucha gente de vacaciones, menos el equipo de gobierno que está aquí al completo. Y es igual, de trabajo, intentando conciliar un poquito más porque los niños están de vacaciones, pero no hay manera de hacerlo. Hay que dedicar muchas horas también, muchos eventos, muchos actos, muchas fiestas que te invitan, los colectivos que quieren que estés con ellos. Y que yo agradezco muchísimo que quieran que comparta la alegría de estas fiestas con la gente de Puerto Llano. Y bueno, intentando estar en todos sitios donde se me reclama. ¿En casa apostáis por el árbol de Navidad o por el Belén? Árbol y Belén. Las dos cosas. Sí, lo que pasa es que el árbol lo tengo de la mitad para abajo, ya no tiene bolas. Es el niño de dos años, la va cogiendo. Normal, déjalo que disfrute, déjalo. Árbol y Belén, sí. Árbol y Belén, ¿no? Discreto el Belén es discretito, pero le tengo mucho cariño. Algo sí, como lo que tenemos aquí. Más papá discreto todavía. Me lo regaló mi suegra hace mucho tiempo y lo tengo con mucho cariño. Maite, ¿y en Navidad qué se suele comer lo habitual, no? Marisco, cochinillo, cordero. ¿Qué coméis en casa? Bueno, depende. Yo es que no como en las fechas importantes ninguna de las dos, ni Nochebuena ni Nochevieja la paso en mi casa. Yo no preparo. Así es que lo que nos den. Pero sí, lo que todo el mundo, lo que hay, lo que se puede, porque no siempre se puede para familias grandes como la nuestra hacer demasiados gastos exagerados. Y por lo que todo el mundo, en las casas de Puerto Llano, y de nuestro mercado, y de nuestras tiendas, de nuestros sitios. ¿La alcaldesa de Puerto Llano es buena cocinera? No, no, no. La dices convencida. Soy una cocinera en potencia, porque no tengo tiempo para dedicarle. Y las pocas cosas que sabía se me olvidan, se me olvidan. Tengo muy poco tiempo. Me organizo fatal para la cocina. Fatal, fatal. Cuando quiero cocinar y voy a ver que tengo en la nevera no tengo nada y entonces no puedo cocinar. Bueno, eso nos pasa a muchos, ¿no? Sí. ¿No creas tú? Esa es que es algo habitual. Pero vamos, nos organizamos. Bueno, eso está bien. Vamos a ir hablando, si te parece, de muchas cosas y también vamos a entrar en temas políticos y también vamos a hablar del pleno que se produjo ayer, ¿no? Pero en principio, qué alegría, ¿no? Aprobar los presupuestos. Sí. Cuatro presupuestos en esta legislatura gobernando en minoría y es una alegría aprobarlos no solo por una cuestión política, de orgullo político, sino porque eran los presupuestos mejores para Puerto Llano. Era mejor tener un presupuesto desde el primer día del año, unos días después, cuando se haga definitivo, que tener un presupuesto prorrogado en el que las inversiones no pasan al siguiente año, ¿no? Y tenerlo desde el primer día era lo mejor para nuestra ciudad. Así lo defendimos, así intentamos tenderle la mano a la oposición para mejorarlo, porque siempre con propuestas se puede mejorar la oferta que hacía el Gobierno. No fue posible. La oposición no hizo ni una sola enmienda para debatir el presupuesto, pero finalmente el sentido común estuvo por encima de los intereses partidistas y era el mejor presupuesto para Puerto Llano. El titular o los titulares de la prensa en Puerto Llano dicen que se aprobó el presupuesto in extremis. ¿Esperabas eso, Maite? Bueno, yo creo que como los buenos magos no se pueden desvelar los trucos ni los conocimientos, pero nosotros sabíamos que podía pasar. Lógicamente es una cuestión de aritmética que hay que contar. Sí, evidentemente. Yo puedo decir, y yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan, que me reuní con todos los portavoces y también con el concejal. No he escrito a ningún grupo. Tuve una reunión porque mi intención, y lo dije públicamente, la intención del Gobierno era aprobar los presupuestos porque son buenos para Puerto Llano. Por tanto, tenía conocimiento de la posición de cada uno de ellos y también sabíamos, porque había pasado otros años, que podía faltar algún concejal. La verdad es que la oposición estaba muy segura. Estaba convencida de que esos presupuestos no serían aprobados. Yo creo que la oposición comete un error, desde mi punto de vista, por la experiencia que tengo. Y es que no sé por qué piensan que sin presupuesto ganan ellos o ganan sus estrategias. Lo dijo el portavoz de Ciudadanos, dijo que estaba hablando de estrategia política. Y al pleno nosotros vamos también a gestionar la vida de la ciudad. Y no ganan ellos, pierde Puerto Llano, si no sale el presupuesto. Entonces, desde mi punto de vista, es un error político no haber hecho el esfuerzo, al menos, de presentar alternativas al presupuesto. Yo creo que es inaudito, ¿no? Dicho como ciudadano de la forma más objetiva que ningún grupo político haya presentado ninguna enmienda. Eso no se concibe en ningún sitio. Es más, Izquierda Unida defendió las enmiendas del año pasado. Tampoco lo entendimos en el pleno. Se puso a leer sus enmiendas del año pasado. Y les dimos oportunidad de celebrar este pleno después de las vacaciones para que pudieran trabajarlo tranquilamente y para hacer ese esfuerzo que yo creo que en esta situación política que vivimos, no solo en Puerto Llano, sino en el país en el que ya no hay mayorías absolutas, tenemos una obligación de sentarnos a hablar y de llegar a acuerdos. Para eso elige la gente a los políticos, para eso, para los acuerdos. Entonces, una estrategia que pase por la política de tierra quemada, por poner palos en las ruedas, por retrasar las inversiones. Estamos hablando de un presupuesto que aumenta la inversión un 23%. Con la EDUSI, con un gran esfuerzo para hacer las inversiones, las primeras de la EDUSI, en las que contaremos con la ciudadanía para establecer al final las inversiones, retrasar eso no tiene sentido. Nos urge que haya actividad económica, nos urge gastar, nos urge contratar empresas, para que generen empleo, porque si contratas una empresa para hacer una obra grande, contratará personal para hacerla. Entonces, al final, yo creo que es una visión a corto plazo, que solo tiene la razón electoral y que no merece la pena. 47.029.457 euros de presupuesto. Yo no sé si lo hizo la alcaldesa o no, y el equipo de gobierno, pero yo, al finalizar el pleno, hubiera brindado con champán. ¿Sabes lo que hicimos cuando acabó el pleno? Seguir trabajando, porque como era por la mañana, teníamos tareas pendientes, teníamos documentos que leer, que firmar, nos pusimos rápidamente todos a trabajar y estábamos satisfechos por cómo había salido el pleno, desde luego, pero hay que seguir trabajando para publicar el presupuesto, para meter la plantilla, una serie de trámites que había que hacer, y que nos fuimos cada mochuelo solivo a seguir trabajando. Maite, ¿no crees tú que la oposición ya está en precampaña electoral? Hace meses que están en pre-campaña, pre-no, están en campaña electoral hace muchos meses, que no están en la disposición de hacer cosas, que no lo entiendo, la mejor campaña que tienen representantes de los ciudadanos es hacer cosas buenas por la ciudad. De hecho, yo creo que ayer Joaquín García Cuevas hizo lo mejor para Puerto Llano en todos los años de su vida política, que pudo, o sea, salirse un poco de la mecánica partidista, aunque yo defiendo a los partidos, y decidir un voto con sentido común, pues tiene mucho sentido. Entonces, es la mejor campaña que uno puede hacer, gobernar y dejar gobernar y llegar a acuerdos. Pero sí, claro, los grupos están en campaña hace siglos. Tengo la impresión, querida alcaldesa, de que has debido pasar momentos muy difíciles y muy complicados. Bebe agua primero, porque la garganta se reseca y además, como tienes la voz tomada, pues no queremos que te quedes afónica hoy precisamente, ¿no? Pero tengo la impresión, insisto, de que en algún momento te has podido sentir acosada, ¿o no? ¿Por parte de quién? Pues los políticos, la presión social, ¿o no? Bueno, son seis años ya largos en los que llevo representando a esta maravillosa ciudad y siempre he tenido muy claro cuál era mi papel, por tanto, los momentos difíciles en la gestión y los momentos complicados en el día a día siempre los hemos superado y los he superado con el apoyo de mis compañeros y con la ciudadanía, que me da mucho cariño y que eso es muy importante. Y entonces relativizo mucho. Soy una persona que tiene una gran capacidad de relativizar, de ver qué es lo que más peso tiene y enseguida paso palabra, ¿no? No me quedo en el disgusto para lamentarme, sino que con una sonrisa y con mucha capacidad y mucha voluntad. Hay que tener mucho ánimo, Baite. Hay que tener mucho ánimo. Hay veces que me dice, hay gente que me dice que no saben de qué pasta. De qué pasta. Sí, sí, es verdad, porque además uno ve las redes sociales y para un comentario positivo hay 20 negativos. Bueno, pero las redes sociales son una burbuja. Hay que estar también en el día a día y ver a la gente a la cara y hablar con la gente mirándole a los ojos, sin un ordenador por medio, donde te puedan decir lo que sienten, lo que piensan. Delante de un ordenador a las 3 de la mañana se puede escribir cualquier cosa. Sí, además dentro del anonimato, que la gente es muy valiente cuando es de forma anónima, ¿verdad? Pero sí, bueno, los momentos, es verdad que han sido muy diversos en esta legislatura, pero lo importante es al final el resultado final. Y estamos en un momento muy bueno para Puerto Llano, muy bueno, en el que aparecen las inversiones, donde hay comprometidos ahora mismo, más de 70 millones de euros de inversión de empresas que van a instalarse o que van a crecer en Puerto Llano. Y que tenemos también a la vista las plantas fotovoltaicas, cuatro, unos 200 megavatios, que se quieren instalar en Puerto Llano. Todo eso me lo vas a contar después, porque tenemos que hablar de ese futuro inminente de la ciudad de Puerto Llano, en el que tenemos que poner todos un poquito de una dosis importante de ilusión y esperanza. Y creer en nosotros. Claro. El que no crea en Puerto Llano y hable mal permanentemente de Puerto Llano, no puede defender a Puerto Llano. Tenemos que creer en nuestras posibilidades, en nuestra localización, en nuestras ventajas competitivas, en nuestro polígono, que lo tenemos hecho. Y que ha sufrido la crisis, pero la crisis también hay que combatirla. Y tenemos un tejido empresarial, como vosotros y como otros muchos, que habéis aguantado los peores momentos. Y gente preparada, y gente que se fue y que quiere volver. Yo creo que tenemos el mejor escenario para mejorar. Y además hemos tenido la suerte de estar de nuevo en el plan del carbón, en el del futuro, que estábamos fuera, que nos habían sacado de un plumazo. No estábamos en ese plan. Y que el cambio de gobierno nos ha ayudado mucho también. Y la defensa que ha hecho el presidente Paje de Puerto Llano ha sido muy importante para esta ciudad. Entonces yo creo que hay muchos elementos positivos para ganar en autoestima. Sobre todo para creérnoslo un poco. Es que si no lo creemos, decía Bono siempre en sus mítines, que había que presumir. Hay que creerse lo que uno es. Y Puerto Llano es una gran ciudad, una magnífica ciudad, y tiene unos magníficos ciudadanos. Y con esos mimbres podremos hacer un gran cesto ahora, si estamos todo el día diciendo... Con pesimismo y además nos recreamos en las malas noticias, pues al final ocurre lo que ocurre. Efectivamente, eso no es bueno. Bueno, pues vamos a seguir hablando. Ya se ven ustedes que estamos en directo con la alcaldesa de Puerto Llano, doña Maite Fernández, y vamos a seguir hablando con ellas después de la publicidad y después también de esa información que en Onda Cero llega de la mano de los compañeros a nivel nacional e internacional. Pero a eso de la 1 y 10 estamos de nuevo con todos ustedes. Hasta luego. Segmentos TV ya es una realidad y parte de una base muy simple. Hacer posible una idea desde su concepto hasta el acabado final sin pasar por intermediarios. Con equipos técnicos de última generación. Salas de reuniones, camerinos, centros de posproducción, salas de realización, construcción de decorados, servicio de catering y un impresionante plató de más de 1.400 metros cuadrados. Gracias por ver el video. En segmentos TV. Hacer realidad una idea es además de posible, fácil y cómodo. Y al estar situados en Puerto Llano, a una hora en AVE desde Madrid, podemos ofrecer los precios más competitivos del mercado, optimizando así los costes de producción y garantizando la máxima calidad en el acabado final de sus producciones. Nadie más puede ofrecer unas mejores condiciones para llevar a cabo cualquier tipo de producción, desde ficción para televisión hasta programas de entretenimiento o producción de proyectos cinematográficos. Nunca hacer realidad una idea había sido tan fácil y asequible como ahora, desde nuestro centro de producción. Segmentos TV. Pues seguimos aquí con todos ustedes, son las 13 horas y ya casi 10 minutos de esta mañana del día 28 de diciembre, día de los santos inocentes. Y saben ustedes también que tenemos a la alcaldesa, doña Maite Fernández, con todos nosotros. Doña Maite, yo quiero empezar hablando porque nosotros sacamos una nota pública donde decíamos, nota informativa de IMAX Televisión, en la que decía, ante los muchos rumores de los partidos políticos y preguntas de nuestra audiencia, nos llamó mucha gente, en el sentido de si vamos o no a emitir el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Puerto Llano, dado que finalizó nuestro acuerdo contractual con el Ayuntamiento, pues nosotros sacamos una nota diciendo que sí, que vamos a emitir ese Pleno y sacamos esa nota. ¿Y por qué decimos antes los muchos rumores de los partidos políticos? Pues lo decimos porque algún partido político me llamó por teléfono y sabemos además, porque en Puerto Llano, saben ustedes que nos conocemos todos, en Puerto Llano nos conocemos todos, y entonces sabemos que realmente los grupos políticos estaban preguntando si habría o no habría televisión en ese Pleno. Por mucho que el señor Rafael López de Ciudadanos diga en las redes, porque lo dice él, lo dice aquí, dice, no sé a qué rumores eran y qué partidos los habrán vertido. Bueno, pues si usted no sabe que en su propio partido estaban preguntando si habría televisión o no, pues usted tiene un problema. Pero además le voy a decir más al señor Rafael López, y es que uno tiene que ser consecuente con todo lo que dice y con todo lo que se publica, porque además sabemos que en su partido alguien dijo y preguntó si que nos prohibieran enchufar, esa es la palabra concreta, enchufar las cámaras para emitir el Pleno. ¿No se informó el señor López de eso? Pues lo dijeron en su partido. Claro, evidentemente ni la alcaldesa podría prohibir la entrada de medios de comunicación para emitir el Pleno, pero además es que nuestra voluntad siempre ha sido la de servicio a la ciudadanía de Puerto Llano, y el señor López no lo sabe, que estamos aquí para hacer un servicio público. Y vuelvo a decir, encima dice que no sabe qué rumores eran y de qué partidos. Bueno, pues que sepa que en el suyo. En el suyo alguien estuvo preguntando si esta casa y más televisión iba o no iba a emitir el Pleno. Y además, insisto, se atrevieron a decir que nos prohibieran enchufar, esa es la palabra, enchufar las cámaras. Bueno, pues ya está. Yo no sé si la alcaldesa quiere decir algo a esto. Es verdad que no tenemos contrato y es verdad que aún no ha salido el pliego o el concurso que ha de salir en breve, ¿no? Lo antes posible. Ya dije ayer en el Pleno que la contratación pública con la nueva ley de contratos está siendo un problema para muchos ayuntamientos, entre ellos el nuestro, y que reconocerlo no es malo. Hemos tomado medidas, hemos reforzado personal, hemos hecho algunas cosas para que vaya más rápido, pero las herramientas que nos ha puesto el Estado pues también fallan. Ahora todo es telemático, es en una plataforma. Bueno, no quiero contar ni aburrir a la gente. En cualquier caso, yo creo que aquí el que se hace poseedor de la verdad y de la ley se equivoca. Igual que nos pedían que quitáramos las luces de Navidad, tampoco pueden pedirnos. Que un medio de comunicación nos haga su trabajo independientemente de que tengamos contratado un servicio o no. Y yo quiero recordarle a la ciudadanía que fue un compromiso de legislatura retransmitir los plenos, que lógicamente para garantizar esa retransmisión lo hacemos con un contrato pagando un servicio a los profesionales que lo hacen. En este caso, vosotros estamos muy contentos con el servicio que dais, pero el contrato se termina. Y sin contrato no podemos pagar. Lógicamente. Nosotros anunciamos que no había contrato, dijimos que las puertas del pleno están abiertas y tu empresa y más televisión, y ahora con Onda Cero también en el que estamos hablando, se prestó a hacer las retransmisiones. Y me parece perfecto, como si hubiera venido Televisión Española. No sé si lo explico y lo agradezco además públicamente, porque yo creo que el ejercicio de transparencia, de servicio público, de accesibilidad, porque no todo el mundo puede ir al pleno a sentarse allí cuatro horas a escuchar a los concejales en sus discursos, pues lo puede ver cómodamente en casa. Pues yo agradezco infinitamente que sin contrato y sin cobrar, pues los medios de comunicación acudan al pleno. En vuestro caso, a emitirlo, en otros casos, a hacer una nota de prensa, a hacer el trabajo democrático. Pero fíjate, Maite, que el mayor coste no está en ir allí y poner las cámaras y emitirlo. El mayor coste está en las reemisiones que se hacen posteriormente, porque el pleno de Puerto ya no va a salir doce horas en las emisiones de esta cadena de más televisión. Está muy bien que la gente nos vea. Y doce horas, está muy bien, pero es que además es mucho tiempo y es mucho el dinero que eso vale. Pero que no nos importa, porque entendemos que tenemos que estar a las duras y a las maduras. Y porque además el pleno de Puerto ya no, cuando se retransmite por IMAX Televisión, supera las 16.000 personas de audiencia. De hecho, cada mes lo presentamos o lo presentamos al ayuntamiento con las audiencias que se están produciendo. Mientras que en las redes sociales estamos hablando de en torno a 300, 400 y pico personas que ven el pleno. Sin embargo, por televisión, gratuitamente, entramos gratuitamente en las casas de los ciudadanos de Puerto ya no, y superan las 16.000 personas que ven el pleno. La verdad que me lo dice mucha gente. Y ahí tenemos que estar todos, ahí tenemos que estar todos. Me lo dice mucha gente por la calle, que ven los plenos, que les gusta verlo, que les gusta el debate de todos los grupos, de la alcaldesa, de los portavoces. Y tenemos que sacar la nueva contratación y ya sabemos cómo funciona esto de la ley de contratos. Tendrías que daros un poquito de prisa, ¿no? Toda la que podamos, pero los recursos... Es que Nero está aquí ya. Sí, sí, sí. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo antes de Nero. Todos los trámites se han iniciado, ahora ya depende... Esto es como un embudo, ¿no? Para que nos entendamos. Todo el ayuntamiento contrata, hace pliegos, hace propuestas, teniendo el presupuesto y teniéndolo todo, y todo el mundo hace sus pliegos y sus cosas, ¿no? Entonces todos llegan a confluir al mismo sitio. Entonces es como un embudo. Sí, sí, sí. Y esto es como el tráfico. Lo explicaste muy bien en el pleno. Es como el tráfico. Van saliendo según la capacidad de recibirlo las personas que trabajan en ese departamento, que seguramente haya que reforzar con la nueva RPT que estamos diseñando, que se va a diseñar nosotros, ¿no? La empresa que se contrate, porque hay un déficit en la contratación ahora mismo, pero no solo en el ayuntamiento de Puerto Llano. Pueden mirar, y las empresas saben de lo que estoy hablando, porque muchas de ellas todavía no están inscritas en el rolece, que es un sitio donde ahora hay que estar para presentar las cosas de manera digital, la plataforma es digital, los sobres de las ofertas se abren telemáticamente. Todo eso tiene una complejidad y, desde luego, pues reconozco que ahí vamos un poquito lentos. Bueno, vuelvo a decir que estamos hablando del tema que compete en Más Televisión, pero que en realidad es un concurso que puede optar cualquier persona. Abierto, libre concurrencia. Es decir, que nadie está diciendo otra cosa nada más que lo que se produce legalmente. Claro, claro. Además, en eso yo creo que podríamos haber hecho lo contrario y haber prorrogado, y no se puede prorrogar, pero lo que sí tengo muy claro es que el equipo de gobierno, y yo la primera, estamos obligados a cumplir estrictamente la legalidad. Como tiene que ser. Y no íbamos a hacer nada distinto al cumplimiento de la legalidad, como hacemos siempre. Siempre, absolutamente. Querida alcaldesa, ¿te das cuenta que en los plenos todo el mundo se retrata tal conforme es? Sí, claro. El pleno, además, es espontáneo, aunque llevemos las cosas preparadas, pero luego siempre salen las emociones y se nos ve. Bueno, a veces también se nos ve en un escenario distinto al de cuando estamos relajados y somos más cariñosos y más amables. Y no sé qué imagen tendrán los vecinos y las vecinas y los ciudadanos de cada uno de nosotros, ¿no? De vernos en el pleno. Yo creo que la ciudadanía es tan inteligente que realmente retrata a cada uno de los políticos que intervenís en el pleno en la justa medida. Bueno, pues habrá que esperar a saber qué es lo que piensan de nosotros. Eh, alcaldesa, hablábamos al principio de que estamos en Navidad. Vaya lío con las luces. Sí, un lío tremendo con las luces de Navidad. Un lío tremendo. Lo de los palos en las ruedas que decía antes. Sí, sí. Sí, sí. Y además, donde dije, digo, digo, Diego, porque el Grupo Municipal de Ciudadanos nos instó a suspender el contrato, que eso significa quitar las luces. Y luego decían, no, nosotros no hemos pedido que se quiten las luces. Hemos pedido suspender el contrato, pues es lo mismo. Y luego el Partido Popular, que está falto de iniciativa, pues le sigue el ritmo a Ciudadanos que va liderando la oposición. Pero metiéndose en cuestiones legales, técnicas, en las que los políticos no debemos entrar. En cualquier caso, nosotros, las cosas que sí que se han dicho formalmente, por escrito, como hay que hacer a la alcaldía por parte de los grupos municipales, se están investigando, se ha abierto un expediente administrativo y actuaremos según la ley, no según lo que yo diga, ¿no? Que eso no es... Ser alcalde no es decir lo que yo diga, aunque la gente espere de ti eso. No, no es así. De hecho, Celia Villaverde, la concejada responsable, decía que la empresa Jesús Nazareno no comunicó al inicio de trabajo de la instalación de alumbrado navideño y que nadie le autorizó a hacerlo, subcontratando a su vez a otra empresa local, Instalaciones Peñas, antes de la aprobación del contrato de la Junta Local de Gobierno. Todo se esclarecerá cuando tengamos todos los informes, porque hay que darle audiencia a la empresa. Sin duda, claro. Y si ha cometido alguna deficiencia en lo que teníamos contratado con ellos o en la adjudicación o en los papeles que presenta, hay un régimen sancionador y todo se verá, pero todo informado y con un derecho, porque vivimos en un estado de derecho, de también comparecer y dar explicaciones y presentar documentación. No puede ser de la otra manera. No puede ser que me he enterado porque me han dicho, porque he ido, porque he hecho una foto, porque he preguntado. Hombre, no. Que hay funcionarios, es como si yo pusiera las multas de tráfico, yo no las pongo, yo no voy a la calle a denunciar a los vehículos. El vehículo está mal aparcado, lo denuncia o inicia el expediente, propone el inicio del expediente un policía. Luego ya se tramita, pues exactamente igual. Aquí no había ninguna denuncia de nadie, ni había conocimiento de que se había empezado. Objetivo, conocimiento oficial y desde luego se hará todo en un expediente que dé garantías, tanto al ayuntamiento en la defensa del interés general como a la empresa en la defensa también del contrato que tiene. Otro de los puntos tratados en el Pleno es la relación de puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Puerto Llano, una moción del Partido Socialista, Obrero Español y de Izquierda Unida, que fue apoyada por Ciudadanos con la abstención del Partido Popular y el concejal no adscrito. Se abstuvieron al final, lo sacamos por unanimidad, ¿no? Ah, el que se abstuvo, se abstuvo el concejal no adscrito, pero los demás votamos todos que sí. Sí, sí. Creo recordar. Yo tengo apuntado que hubo abstención del Partido Popular. No, no, votaron a favor. Votaron a favor del Partido Popular. Corrijo. Sí, además era muy importante que sacáramos ese acuerdo con el mayor consenso, porque cuando se habla de los puestos de trabajo y de las relaciones laborales, no hay que hacer política partidista. Yo creo que no. Utilizar los puestos de trabajo para desgastar al gobierno, eso siempre va a perjudicar al trabajador o la trabajadora. Y nosotros, el Partido Socialista, siempre ha sido un defensor del empleo público y de que el empleo público sea de la mayor calidad, aunque hayamos estado sujetos por las normas de la crisis, las normas que impuso el señor Montoro y compañía, pero desde luego siempre hemos estado al lado de mejorar los puestos de trabajo. Y para eso hacía falta revisar toda la RPT. No hacerlo parcialmente, sino darle una vuelta a todo. Los sindicatos nos lo han pedido y al final estaban de acuerdo en la propuesta que se negoció en la Mesa General de Negociación. La mayoría de la representación sindical, por tanto, es un paso muy importante hacia adelante para recuperar también, de alguna manera, no solo los derechos perdidos en la crisis, sino también la autoestima, la motivación, el servicio público, las ganas de prestar buen servicio a la ciudadanía, las buenas caras, estar valorados en el trabajo, porque después de los recortes, las bajadas de salarios, la eliminación de la paga extra, de un montón de circunstancias, pues también los empleados públicos se han visto un poco maltratados por la crisis y yo creo que este paso adelante nos ayudará también a recuperar esa motivación. En ese sentido ha aprobado una modificación de créditos de 608.277 euros que incluye el coste de la revisión de los puestos de trabajo. Queremos que lo haga una empresa profesional externa, porque así será mucho más transparente, podrá trabajar de manera con una visión muy global del Ayuntamiento y también más fácil porque el Departamento de Personal no puede asumir todo este trabajo de una revisión profunda, también ya para dimensionar el futuro del Ayuntamiento y cómo serán las ofertas de empleo público del futuro. Me voy apagando así, me voy quedando sin voz. La atención fue de Izquierda Unida y del concejal no adscrito en este tema. ¿En la de la RPT? Sí. O en la de la modificación. Sí que hubo un montón de coherencias ayer en el Pleno. Sí, en la modificación se abstuvieron y luego votaron la moción a favor. Es un poco... Pues eso, el Pleno de Puerto Llano. Eso es. Sí, estuvo movido. Ya os contaré la audiencia que ha tenido. Bueno, se vuelve a repetir. Lo decimos para los televidentes de IMAX Televisión. El Pleno se va a volver a repetir tanto el sábado mañana y el domingo a las 9 de la mañana. Muy bien. Seguimos adelante. Desestimadas las alegaciones de FEPU a las tasas y ha aprobado el techo máximo de subvención al bus urbano. Sí, bueno, son dos cosas casi de rutina. La Federación de Empresarios siempre hace un trabajo activo, mejor que los grupos municipales, porque por lo menos propuso enmiendas y propuso alternativas al proyecto de ordenanzas municipales. Y el Pleno las desestimó porque las ordenanzas casi no se modificaron, ¿no? Entonces no se podían atender sus peticiones. Y lo del bus urbano, para que la gente lo entienda, es el servicio de autobús que está contratado por el ayuntamiento tiene un coste. Imagínense que vale 100. Para que el billete cueste lo que cuesta, la diferencia la tiene que pagar el ayuntamiento. Esa es la subvención del déficit del transporte. Podría pagarlo el ciudadano directamente, dos euros, un euro ochenta, pero para que el billete sea asigible para todo el mundo, pues el ayuntamiento paga esa diferencia, que son al final los gastos que tiene la concesión del autobús. Un autobús de calidad, un transporte urbano que creo que hay que utilizar un poquito más para quitarnos un poquito de contaminación. Bueno, seguimos adelante en el pleno, querida alcaldesa. A mí me gustó esa defensa personal que hiciste sobre el tema de la vía verde, porque entiendo que estabas defendiendo los intereses de todos los ciudadanos. Incluido el propietario. Claro, que también es un ciudadano de Puerto Llano, ¿no? A juzgar por lo que vimos, el portavoz de Ciudadanos tenía un interés, parece ser, presuntamente un interés muy personal, porque no estaba defendiendo los intereses de un ciudadano, o de varios ciudadanos que son los dueños de esa zona. ¿Cómo está esa situación realmente? Bueno, pues está un poco complicada. La primera es que nosotros queremos resolver. Estamos dispuestos a comprar. Queremos hablar con los propietarios para llegar a una solución, porque es una infraestructura muy demandada, por los clubes ciclistas, por las personas que quieren utilizar la vía verde para hacer senderismo, para pasear. Todos los ciclistas. Lo queremos arreglar. Todos. Todos. Cuando decimos todos, son todos los ciclistas. Y es un tema que tenemos claro, que requiere una solución, no solo porque lo use la gente, sino porque el propietario también se ve invadido, entre comillas, porque la gente pasa por su terreno, que es un terreno privado, y hay ganas de arreglarlo. Eso lo tenemos clarísimo. Y porque además creo que contribuye y va a contribuir a una imagen de la ciudad también, que se puede utilizar para el turismo, para recibir visitantes. La gente ahora mismo le gusta echarse la bicicleta al coche, irse a dormir a un hotel. Que está muy bien, sí. Sí, está muy bien. La vía verde es un proyecto socialista, que llevamos muchos años impulsándolo, y que queremos terminarlo y hacerlo lo mejor posible. Pero nos encontramos con el derecho legítimo del propietario de ponerle un precio, de no querer vender, y lógicamente, si una propiedad privada se quiere vender al ayuntamiento por un precio cinco o seis veces mayor, al que se valora la tasación que nos han hecho tanto los técnicos municipales como los de la Junta, pues no podemos aceptar el trato. No hay trato. Así no hay trato. Pero queremos negociar. De hecho, hemos... Es que la diferencia económica entre lo que piden estas personas y lo real... Hicimos un ejercicio de deslealtad en el Pleno, porque yo nunca quise decir la cantidad que nos habían pedido, y al final tuve que decirla, porque la ciudadanía tenía que saber de lo que estábamos hablando. En aras a la transparencia yo creo que es mejor. Sí, pero es malo para la negociación y para el objetivo, que es comprar la vía verde. Es malo para el proyecto. Pero al final volvemos a sacar un tema en el que yo les pedí prudencia y discreción y que lo habláramos nosotros. De hecho, en el Consejo de Sostenibilidad yo di información a toda la gente que estaba allí, colectivos, a la FEPU, a la FASBED, a los sindicatos, a Resol, al Centro Nacional del Hidrógeno, que forman el Consejo de Sostenibilidad. Los grupos municipales estaban allí y sabían cuál era la estrategia, pero no hacía falta airearla, porque al final estropeas el proyecto. Y es un ejercicio de deslealtad a Puerto Llano, no a mí, a Puerto Llano, porque el proyecto es para Puerto Llano, no es para mí. Por tanto, yo creo que nosotros vamos a insistir y si no conseguimos hacerlo en el trazado original de la vía verde, pues vamos a buscar un itinerario alternativo en el que podamos dejar cerrado ese recorrido, en el que además también los alcaldes de la zona tienen ganas y están de acuerdo, y trabajaremos en eso. Pero desde luego hay que hacerlo con lealtad y con discreción, porque muchas veces los proyectos se estropean cuando se cuentan. Qué gran razón es esa. Sí, claro, es que al final la responsabilidad tiene que estar por encima del interés partidista de desgastar al gobierno con cualquier cosa. No se puede desgastar al gobierno. Y además debe progresar siempre el interés general. Por supuesto, por supuesto. Pues 13 horas 29 minutos. Nos vamos unos minutos tanto a publicidad, nos vamos a publicidad tanto en Onda Cero, Puerto Llano, como en IMAX Televisión. Volvemos enseguidita. Hasta luego. Segmentos TV ya es una realidad y parte de una base muy simple. Hacer posible una idea desde su concepto hasta el acabado final sin pasar por intermediarios. Con equipos técnicos de última generación. Salas de reuniones, camerinos, centros de posproducción, salas de realización, construcción de decorados, servicio de catering y un impresionante plató de más de 1.400 metros cuadrados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En segmentos TV, hacer realidad una idea es además de posible, fácil y cómodo. Y al estar situados en Puerto Llano, a una hora en AVE desde Madrid, podemos ofrecer los precios más competitivos del mercado, optimizando así los costes de producción y garantizando la máxima calidad en el acabado final de sus producciones. Nadie más puede ofrecer unas mejores condiciones para llevar a cabo cualquier tipo de producción, desde ficción para televisión hasta programas de entretenimiento o producción de proyectos cinematográficos. Nunca hacer realidad una idea había sido tan fácil y asequible como ahora desde nuestro centro de producción. Segmentos TV La productora Por supuesto, ¿por qué tenemos que esperar que el año 2019 sea un buen año para esta ciudad? Bueno, yo creo que hay señales que ya no son señales sino que van siendo realidades que veníamos diciendo durante toda la legislatura que el trabajo que hemos hecho con el gobierno de Castilla-La Mancha, con la Consejería de Economía, con el gobierno de España últimamente, con la firma del plan del carbón, al final iban a dar sus frutos. Y ahora mismo hay comprometidas, lo decía antes, más de 70 millones de euros de inversión de empresas, o bien nuevas, o bien empresas que ya están aquí y que van a ampliar y que van a aprovechar esos fondos del Miner para generar empleo, más de 200 empleos repartidos en todas esas inversiones. Y que tienen que salir bien y que para que salgan bien tenemos que hacer un esfuerzo colectivo de ser positivos y de no echarlos, ¿no? Que no nos asustemos, que vean que Puerto Llanos es una ciudad que quiere, que se quiere y que quiere crecer. Pues luego también hablaba de la energía, las plantas fotovoltaicas que se están instalando en todo el país, pues en Puerto Llano se van a instalar al menos cuatro, que yo tenga ahora mismo conocimiento, porque están repartidos ya la evacuación, que es lo más importante. Las empresas que instalan placas fotovoltaicas saben de lo que hablo y en Puerto Llano hay ya una registrada, la primera ya la tenemos tramitándose la licencia de obras y será una realidad probablemente el año que viene, a finales de año, y que lo presentaremos con ellos a la vuelta de vacaciones. Y que son grandes inversiones, en torno a 30 millones cada planta, 30 millones de euros que generan empleo durante un tiempo, luego ya se mantienen solas, es muy sostenible, pero que también dejan ingresos en el ayuntamiento y que nos ayudará a mejorar los servicios. Y tenemos la EDUCI, 12 millones y medio de euros de inversión para mejorar la ciudad. Eso también va a generar empleo, porque los ejes que tenemos que desarrollar, algunos son físicos de la ciudad, de lo que se ve, pero también hay programas para mejorar la empleabilidad de las personas que se han quedado ahí un poco en el límite de la crisis, de haber perdido el empleo que ya tenían consolidado con la crisis y que ahora no encuentran la oportunidad. Pues con la EDUCI también vamos a afrontar y a combatir el desempleo y la pobreza de las familias que lo necesiten. También tenemos el POEFE, que es otro programa que no sé decirlo, no sé ahora mismo cómo se llama, sin decirlo por siglas, miro a Miguel que está aquí con nosotros, que vamos a recibir también 600.000 euros para hacer programas de cualificación profesional y de atender a las personas parecido a lo que decía antes, a mejorar la empleabilidad, hacer programas de empleo, porque nuestra obsesión siempre es el empleo. Y así puedo estar hablando y hablando, porque además hay un dato muy importante del que creo que tenemos que empezar a sacar un poco el orgullo puertollanero para confiar un poco en nosotros. Los datos de afiliación a la seguridad social, no los datos del paro, sino los datos de personas que están trabajando ahora mismo en puertollano, es el mismo que en 2010, cuando empezó la crisis. Es verdad que hemos perdido habitantes y que queremos recuperar a la gente que se nos ha marchado a trabajar fuera, a buscarse la vida, a buscar una oportunidad, pero ahora mismo estamos en los niveles del 2010. Es verdad que nos queda mucho para alcanzar los niveles más altos, cuando estaba Silicio y Solaria, pero estamos en un alto nivel de empleo en puertollano. Y ese es un dato muy importante, porque la recuperación se va notando poco a poco, poquito a poco, si sepa interpretar los datos, ve que no estamos al margen de lo que está pasando en todo el país, que vamos lentos, pero que desde luego en puertollano ahí va a haber oportunidades y más gente que se acerca a preguntar. Y no hay día que no venga una empresa a solicitar suelo, a pensar en puertollano para invertir, y hay que darle facilidades y oportunidades y buenos mensajes y buena energía. Hablar mal de puertollano no resuelve nuestros problemas. Hay que presumir de puertollano. Hay una inversión importante en el polígono, la Nava 3. Sí, ahí hay alguna cosita que... Ya tenemos fibra óptica, alcaldesa. Ay, bien, por fin, no lo sabía. Ya lo tenemos, ya hace tan solo una semana. Felicidades, felicidades. Ha tardado, ha tardado en llegar, pero ya tenemos fibra óptica. Pero sabíamos que llegaba, es que todo es tan lento, algunas veces, qué desesperación cuando uno toma una decisión y tarda tanto. Pero sabíamos que llegaba, qué bien, os felicito. Ya ha sido contratada y estamos muy contentos. Por fin. Porque era una necesidad bastante grande. Y un compromiso del gobierno de Castilla-La Mancha. Y además un gasto muy grande que teníamos por eso. Fue un compromiso del gobierno de Castilla-La Mancha. Sí, sí, sí fue. La consejera estuvo aquí, además vimos físicamente cómo se metía. En el mes de junio estuvo la consejera. Bueno, ha llegado un poquito tarde. Un poquito más tarde. Pero ha llegado. Bueno, lo importante es que llegue, ¿no? Como el hospital. ¿Va a llegar el hospital? Claro, por supuesto que va a llegar el hospital. O sea, si algo tengo claro en la vida es que el hospital llegará. El proceso que se ha iniciado para la construcción del hospital no tiene marcha atrás. De hecho, la licitación que se ha hecho ahora para la redacción del proyecto de obra y ya la aprobación del plan funcional, el rematar, ¿no? El plan funcional vale más de dos millones de euros. Uno no se gasta dos millones de euros en hacer un proyecto para no ejecutarlo. Es mucho dinero, sí. Y es necesario. Y Puerto ya lo necesita para mejorar también su autoestima y la dignidad de los pacientes. Y mejorar la sanidad pública necesita una infraestructura decente que se acompaña de los buenos profesionales que ya tenemos y de otros muchos que podríamos tener si no tuviéramos el hospital tan pequeñajo que tenemos. No solo por el tamaño, sino que no hay espacio para las especialidades nuevas que hay. Muchas cosas que no caben en nuestro hospital y que no se pueden reformar solo con un lavabo de cara, ¿no? Y además yo soy de las que piensan y muchos ciudadanos lo comparten conmigo porque me lo dicen cuando nos encontramos en el médico o por la calle que el hospital ha mejorado su imagen, ha mejorado su limpieza, ha mejorado la atención. Se nota el esfuerzo que se ha hecho en las inversiones desde el SESCAM y desde el gobierno de Castilla-La Mancha y que hay una diferencia. Pero eso no nos puede dejar que nos conformemos. En Puerto ya no nos conformamos con eso y queremos tener un hospital digno, moderno, del siglo XXI y no un hospital que tiene, yo no sé cuántos años, tiene 70 años. Son muchos, sí, no sabría decirte cuántos, pero son muchos. O 40, he dicho, soy una exagera. Estamos cerca de Despeñaperros y exagero. Más de 40 años. Yo en la Cilla, en el Hospital Santa Bárbara, voy a cumplir 42. O sea que tiene muchos años, tiene muchísimos años. La Diputación Provincial de Ciudad Real y la Junta de Comunidades son colaboradores necesarios y además importantes para el Ayuntamiento de Puerto Llano. Muchísimo, muchísimo. Hay una cosa que está clara. Cuando se ponen en línea las políticas y todos pensamos de la misma manera o parecida, es mucho más fácil trabajar. Y es verdad que con la Diputación Provincial siempre hemos tenido el apoyo actual con José L., con el presidente de la Diputación y anteriormente también, pero con la Junta no puedo decir lo mismo. El cambio político en el gobierno de Castilla-La Mancha es que lo podemos demostrar científicamente. Ni una llamada de teléfono, ni una reunión para hablar del futuro de Puerto Llano, nada. No tuvimos nada. Hablamos de la época, lo digo para quien no lo sepa, de Cospedal. Hablo de Cospedal, ahora en la situación tan hermosa que se encuentra, pero hablo del cambio tremendo, de la humildad de los consejeros que ahora forman el gobierno, del acierto que ha tenido el presidente en hacer su equipo, de los directores generales, de que levantas el teléfono, sea yo o sea un alcalde del Partido Popular, llama a la Junta y le cogen el teléfono. Eso no ocurría antes. El sectarismo del Partido Popular en Castilla-La Mancha fue muy dañino para Puerto Llano, con quien había un objetivo de destrucción que llegó hasta el gobierno de España, porque hay pruebas, nos dejaron fuera del plan del carbón, se firmaron los planes, el convenio con todas las comunidades autónomas, menos nosotros, y desde luego el Partido Popular ha pensado muy poco en Puerto Llano, ha hecho muy poco por Puerto Llano y yo no tengo ninguna expectativa, ninguna confianza de que tengan un plan para Puerto Llano. ¿El horizonte judicial cómo lo ves? Pues hay que dejarlos trabajar, es más lento que nosotros, me gustaría que fueran más rápidos, porque ayudaría mucho, también una cuestión personal, a poder hablar de honradez con mayúsculas, yo creo que me merezco, eso sí que lo dije ya hace unos meses, porque ya el vaso de la paciencia se me llenó, yo creo que me merezco que se me juzgue por mi gestión, por mis seis años de alcaldesa, y solo por eso, nada más que por eso. Y entonces en ese sentido tengo las manos completamente limpias y transparentes, no solo los bolsillos, todo lo demás, y la gente que me conoce en el día a día sabe perfectamente que no tengo, vamos, ni nada de lo que avergonzarme en la gestión del ayuntamiento. La justicia está para aclarar las cosas, yo confío en que al final la parte que a mí me toca, porque yo he ido también hace poco tiempo a hablar de una consolidación de empleo, colaborando y contestando a las preguntas de la jueza y de los abogados, y desde luego tengo muy tranquila la conciencia, vamos, tranquilísima, soy demasiado estricta además con el tema legal, y la gente que viene al ayuntamiento lo sabe perfectamente. Sin embargo, los fallos que se puedan producir el año que viene pueden afectar, y mucho al ayuntamiento. Claro, es normal, es normal que afecten, pero ojalá sean positivos, no hay que pensar en que todo va a ser negativo, yo confío mucho en la justicia, aunque nos ha dado algún palo bastante injustificado, como la valoración de los terrenos del cementerio, lo decide un juez, sin mucho sentido, pero hay que respetar las decisiones judiciales. Y ahí solo queda pagar ya, ¿no, Maite? La segunda la hemos recurrido en casación, y vamos a intentar defender todo lo que podamos el interés general, porque es un palo tremendo para un pueblo que ya está estabilizando su economía y que ya lo tenemos todo encarrilado, pero lo afrontaremos, como todo, como todo se afrontará. Pero en cualquier caso, judicializar la vida municipal es muy perjudicial para el interés de los ciudadanos, porque, oye, hay procesos que se tienen que desarrollar y que tienen que aclararse para que todos, hasta el final de esos procesos, podamos dar nuestra opinión política y personal, y que lleguen a su final, porque ya son muchos años. No se puede estar cuatro años, cinco años, seis años con estos procesos abiertos. Pero, por otra parte, no se puede convertir todos los acuerdos, todas las cosas en un juicio permanente. Que me enfado y no respiro y me voy al juzgado. Que esto no me gusta, me voy al juzgado. Judicializar la vida municipal no es positivo para el ayuntamiento. Y yo creo que parte de la oposición se ha dedicado a judicializar los asuntos políticos y a poner otra vez palos en las ruedas y a enredar. Y yo creo que eso no es lo mejor para Puerto Llano. Pero bueno, una vez que están ya los asuntos en el juzgado, hay separación de poderes, hay que dejar trabajar a la justicia, hay que dejar a todo el mundo que se defienda, hay que defender la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario, y hay que esperar a que todo termine para que también podamos, los que hemos estado callados durante mucho tiempo, como es mi caso, con mucha prudencia y mucha responsabilidad, hacer un análisis final y valorar políticamente y personalmente todo lo que al final se deduzca de los procesos judiciales. Como docente que eres, una nota de la gestión del equipo de gobierno, de la alcaldesa, en el año 2018. Ay, es que soy poco objetiva. Vamos a ponernos un notable. Un ocho. Un ocho y medio. Un ocho y medio, casi el sobresaliente. En trabajo, tengo que decir... Bueno, ahí tenéis un diez. Que hemos trabajado muchísimo. En la gestión, un ocho y medio, ¿no? Sí. Ese puede mejorar todavía. Pero creo que este año ha sido muy bueno. Muy bueno. Hemos sacado adelante proyectos tan bonitos como el Museo de Cristina, el arte urbano con el muro de Okuda, los planes de empleo, el plan de mayores de 55 años, los talleres de empleo, las inversiones que llegan, la firma del Pacto del Carbón. Nos ha recibido el Secretario de Estado de Infraestructuras. Si no, hemos parado. Cuando hacemos memoria, el equipo de gobierno, y digo, venga, vamos a hacer memoria. Al final uno se pone, se pone, se pone, se pone. Hemos aprobado inicialmente el POM. ¿Y por qué será que lo bueno no vende y lo malo sí vende? Esa es la sociedad la que necesita una revisión. Ese ya no somos nosotros. Siempre ha sido así, ¿no? Las noticias, cuando hay un espacio pesimista y donde la gente, cuando la gente tiene ese estado de ánimo, corre como la pólvora las malas noticias, pero hacemos también un gran esfuerzo por las buenas noticias. Y yo, si las pongo en la balanza, tengo que decir que hay más cosas positivas que negativas. También ahí la oposición tiene que hacer un ejercicio de responsabilidad. Porque hay que compensar la balanza y defender el interés general. Porque yo sí que he vivido otras corporaciones y otras oposiciones que han sabido valorar lo positivo. Y no pasa nada. En absoluto. No pasa nada. Yo creo que la ciudadanía más valora mucho esa colaboración que hay que tener en momentos difíciles por encima de las posiciones partidistas. Claro que sí. Y las cosas son difíciles. Y no, nadie dice que estemos en un momento dulce, que todo sea maravilloso, que haya dinero a las puertas. No lo hay. Ese no es el caso. Lo que tenemos es una capacidad de gestión en un momento difícil que también creo que la gente lo valorará. Porque trabajar, trabajamos muchísimo. Con muy pocos recursos y con muchísimo empeño, con mucha valentía. En un momento en el que los políticos están muy mal vistos, tener un equipo de 11 personas, me incluyo, 10 personas que son mis concejales jóvenes, preparados con sus titulaciones, sus carreras, y que están ahí dando el callo por su pueblo, tienen mucho valor. Doña Maite Fernández, candidata a la alcaldía en 2019. Después de los Reyes. Lo sabremos. Lo sabremos. Es que sabes que hay muchos rumores en la ciudad. Bueno, los rumores son rumores. Vamos a pasar estas fiestas. Siempre dijimos la estrategia nuestra. Y además es que es así. Nosotros tenemos que agotar el gobierno, porque hay muchas cosas que hacer. Entonces, hay unos procesos en mi partido, unos procesos estatutarios que hay que respetar. Y aunque otros compañeros míos ya se han lanzado a la piscina, yo prefiero esperar que pase la Navidad, que tengamos definitivamente nuestro presupuesto. Y un poco, claro, y desde luego mi interés siempre será puerto llano. Y mi partido... Independientemente de la decisión que pueda tomar, la asamblea, no sé si habrá primarias o no, dentro del propio Partido Socialista a nivel local, la voluntad de la alcaldesa es seguir. Lo veremos. Lo veremos después de... Yo quería un titular, ya. No, todavía no. Yo soy muy cabezona. Y hemos dicho que después de enero, a mí me han dicho después de enero, o sea, después de Reyes, después de Reyes. Bueno, o sea, va a haber un periodo de reflexión. Desde luego, yo siempre voy a estar a disposición de mi partido y de mi pueblo. Sin duda alguna. Eso nadie lo ha dudado nunca. Al contrario. Hay que esperar un poco. Yo creo que además... Además, no todos han decidido los candidatos, ¿no? En puerto llano. Sí. Bueno, oficialmente no. ¿Cómo vamos a ser nosotros los primeros que lo digamos? Oficialmente no, aunque sabemos que por dónde van los tiros, pero no... Yo no tengo ni idea. Oficialmente no. Ni idea, yo no sé que Jesús ha sido elegido por primarias. Bueno, hay quien dice que va a ser alcalde ya. Hay quien dice que va a ser alcalde. Bueno, tendrá que ganar en las urnas. Sí, bueno, pero oye, la voluntad es querer ser alcalde. Hombre, hay que querer para ser. Eso está claro. Hay que querer. Por eso te decía que tu voluntad era seguir, ¿no? También a ver qué dicen los demás, ¿no? Y que les pregunten a ellos también. Que no tenga todo toda la presión. Lo que pasa es que igual la oposición lo tiene más fácil. La oposición siempre lo tiene más fácil cuando no quiere construir. Siempre. De todas formas, llegará todo a su momento. Yo haré mi reflexión personal. La tengo que hacer. Sí, lógicamente. La tengo que hacer con mi familia. La tengo que hacer con mis compañeros. Y llegará el momento también que tengamos también esa ventaja de que la estrategia lo digamos en el mejor momento. Quizás si lo digo hoy, que es el Día de los Santos Inocentes, no se lo cree nadie. Vamos a esperar. Es verdad que estamos en el Día de los Santos Inocentes y hay que ser prudentes por eso. Hay que ser prudentes. No vaya a ser que no se lo crea nadie. Diga lo que diga. Entonces, después de las Navidades, lo consultaremos. Bueno, pase lo que pase, nosotros te deseamos lo mejor siempre. Muchísimas gracias. Porque estás luchando mucho y evidentemente con la incomprensión, porque evidentemente hay gente que no comprende o no entiende o no quiere entender. Pero bueno, yo creo que eso va también con el sueldo de político, ¿no? Bueno, sí. Y que además yo creo que deberíamos hacer un ejercicio práctico si se pudiera y que todo el mundo pudiera pasar por la alcaldía. Y se supiera, porque al final no dejamos de representar los intereses de los ciudadanos y de defender el día a día y la baldosa y la papelera y el contenedor y los vados y el tráfico y los autobuses. Ese es el día a día de la gestión municipal. Esto es como una gran comunidad de vecinos y yo siempre he pensado que la política está para defender a los ciudadanos y que es la ciudadanía la que se pone ahí. O sea, yo no creo que nosotros seamos políticos y luego haya ciudadanos o vecinos. No. Todos representamos a los vecinos. Yo la primera que represento a más de 10.000 vecinos que me votaron y a los que no me votaron también porque soy la alcaldesa de todos. Es la alcaldesa de todos los puertuvianenses, incluida la oposición. De todos, por supuesto que sí. Aunque alguien dice que no les representas alguien dijo que la alcaldesa no los representa. Tanto que hablan de leyes. ¿No se ha leído la ley? Es que yo creo que es el artículo 1 de la ley de bases. Es que es la representación del ayuntamiento recae en la figura del alcance. Evidentemente. Yo siempre lo entendí así. Es que es así. Dentro de mi corto entender es así. Pues no soy tan listo como algunos. Bueno, que los micrófonos están abiertos querida alcaldesa para que felicites ya la Navidad todo poco pasada pero sí esta salida y entrada de Año Nuevo a todos los ciudadanos de Puerto Llano. Pues sí. Además les envío un mensaje de esperanza, de ilusión que el 2019 va a ser un año muy importante para Puerto Llano. Será un buen año y que aprovechen estas fiestas para disfrutarlas en familia, para salir de cañas, para vivir la ciudad, para compartir y para llenarse de energía porque nos queda un año de mucho trabajo y que esto lo haremos entre todos. Desde luego el futuro de Puerto Llano no va a depender de una sola persona ni de un solo equipo, va a depender de la propia ciudad de Puerto Llano que se va a poner a trabajar y a construir la ciudad que queremos y la ciudad que Puerto Llano quiere ser en el futuro. Hay una cosa que acabas de decir muy bonita y que no prestamos el valor o no le damos el valor suficiente y es que yo no conozco un sitio en Castilla-La Mancha si me apuras hasta en España donde ir de caña sea más maravilloso que Puerto Llano. Mejor sitio de mundo. Donde uno va de cañitas que además con dos tapas ya has comido eso no se ve en ningún sitio. Me imagino que la gente yo todavía no lo puedo hacer con los niños tan pequeños pero es que esta noche buena y las anteriores saben que en Puerto Llano existe la tarde buena y nos estamos haciendo famosos porque celebramos la tarde buena. De hecho estaba todo el centro de Puerto Llano congestionado. Claro que sí y es una maravilla que la gente salga que se anime que comparta que se tome unas cañas que se tome lo que quiera que disfrute de las tapas y que disfrute de Puerto Llano que al final eso es Puerto Llano es nuestra esencia nuestra manera de ser abierta, alegre y que aunque a veces nos da el bajón porque somos un poco ciclotímicos también nos gusta presumir de nosotros mismos y eso es muy importante para ganarse el futuro tener confianza tener la certeza de que las cosas van a ocurrir y que desde luego Puerto Llano va a estar donde se merece donde nosotros queramos yo creo que la ciudadanía tiene que ser consciente de que Puerto Llano estará donde el pueblo quiera si el pueblo no quiere es muy difícil tirar pero el pueblo tiene que querer Sobre todo hay que creer en nosotros mismos en las posibilidades que tiene este pueblo este pueblo que fue un pueblo luchador siempre no se puede venir abajo ahora Lo vamos a conseguir estoy segura Pues que así sea alcaldesa te deseamos lo mejor sabes Igualmente que tengáis un buen año también vosotros Vamos a intentarlo yo digo aquello de virgencita virgencita que me quede como estoy Pero depende de vosotros mismos No eches balones fuera También Muchísimas gracias por estar con nosotros un fuerte abrazo a todo tu equipo y a toda esa gente joven que tú lo decías que trabaja contigo cada día y que hacéis una buena labor a pesar de que evidentemente os equivoquéis porque también tienes que claro que sí si no nos equivocamos no aprendemos ¿saben? que en Estados Unidos es obligatorio fracasar y ponerlo en el currículum para que te contraten en una empresa hay que caer levantarse caer y levantarse permanentemente para mejorar y de eso se trata de trabajar y de tomar decisiones el que no toma decisiones no se equivoca así es que ayer en el pleno los que no presentaron enmiendas difícilmente se podían equivocar con el presupuesto ni intentarlo perdonar que me vaya atrás eso ha pasado en los anales de la historia de los plenos pasará no presentar enmiendas eso ha sido algo que no le damos importancia quizá hoy pero en el futuro algo que se recordará pues hay que pensarlo porque eso es no presentar alternativa me llegaron a decir ayer en el pleno no sé si tenemos tiempo llevese su presupuesto y tráigame otro ah bueno claro bueno esto es como las tapas no me gusta esta tapa tráigame otra tráigame otra pero que yo me quedo en mi sillón esperando a ver si me gusta o no me gusta hombre presento una alternativa lo dicho muchísimas gracias por estar con nosotros feliz salida de año y feliz entrada y que el 2019 sea el año que todos los puertollaneros o puertollanenses queremos para esta ciudad que así sea señoras y señores damos las gracias a la alcaldesa de Puerto Llano y nos despedimos pues ya nos vamos a despedir hasta el día 31 que es lunes el día 31 les diremos feliz noche vieja y feliz en 2019 mientras tanto gracias por su atención en Onda Cero puertollano y más televisión adiós y más y más y más y más y más Gracias.